que tal amigos de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal en el cual les voy a mostrar partes de la ciudad de montería en el juego gta san andreas como podemos ver aquí está el puente metálico como se puede apreciar el puente está sobre el río sibu el cual divide de aquel lado del río del otro lado que de casualidad no hay un borracho montado arriba de esta maravillosa obra xddd como segundo podemos ver uno de los 358 mil 277 negocios de pizzas mil en la ciudad el cual no se debería llamar así sino tajadas de pizzas mil xddd ya sé que deben tener rabia por pasar diciendo el hp xdds bueno pues ya lo dejaré de decir aquí tenemos el melítico puesto de comida de hamburguesas de 3k el cual es mejor que el mcdonald's a por cierto apoyenme para que este canal de mierda jajajaj crezca y traer más contenido vas por la circunvalar y de repente te quedas sin gasolina no te preocupes pues aquí tenemos la bomba terpel dale me gusta si has pensado en explotar esa marica jajajaja eche beck vacu la explosión pero flautística esa jajajajaja mira lo que tenemos por aquí nada menos ni nada más que la famosísima clínica traumas y facturas si marica facturas tu muerte de unas loco aquí tenemos el aeropuerto los garzones que queda más lejos que el putas y allí es donde vienen los famosos como el tremendo el pepumor juanda caribe mister black entre otros este estadio es el que más va la gente de montería por su fácil accesibilidad y más que queda en culé barrio pupis en este estadio hubo culé pelea el años pasado bueno haters estero les haya gustado el vídeo por favor bye